Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso Hemos estado muy bien en el partido Creo que hemos dominado el partido durante los primeros 15 minutos Creo que hemos estado bastante sólidos defensivamente Y jugando unos de los mejores minutos de los que llevamos de temporada en ataque en esos 15 minutos Creo que encontrando bien las ventajas, encontrando ventajas cerca del aro, con tiros abiertos Creo que fundamentalmente pasándonos muy bien la pelota en esos 15 minutos Creo que en los últimos 5 minutos de la segunda parte, de la primera parte, del segundo cuarto Nos ha penalizado muchísimo el ritmo de faltas que llevábamos Y la acumulación de minutos en algunos jugadores importantes Sobre todo en el juego interior hemos tenido que castigar con muchos minutos a Jorge y Alfons Por las tres faltas de Marshall y Hampel Y eso nos ha hecho bajar un poquito el tono defensivo Cáceres ha anotado varias buenas acciones y han igualado el partido Hemos llegado 4 puntos arriba únicamente cuando creo que la primera parte en líneas generales Había sido para llegar al descanso con una ventaja más holgada En la segunda parte, Cáceres ha entrado bien Sobre todo con mucho acierto desde la línea de 3 puntos Con un momento de Mockford excelente Con 9 puntos en apenas 3-4 minutos En ese momento nos hemos visto 6 puntos abajo Y creo que ese momento ha sido el momento clave del partido La situación en la que nosotros estamos Ser capaces de agarrarnos a la pista en ese momento Ser capaces de incrementar el ritmo defensivo Yo creo que las alternativas nos han ayudado un poquito en ese momento Y sobre todo ser capaces de mantener la paciencia y la calma en ataque Cuando Cáceres venía espoleado por su público Espoleado por las buenas acciones ofensivas Y estaba incrementando muchísimo el nivel defensivo Pero en ese momento el equipo ha tenido la paciencia de igualar el partido Y en el último cuarto, creo que ha sido un último cuarto con mucha tensión Donde nosotros hemos sido capaces de abrir brecha con 10 puntos A falta de 5 minutos, 4 minutos y medio Y la verdad es que nuestra situación nos provoca mucha tensión en ese final de partido Hemos hecho 2-3 muy malos ataques Cáceres ya en los últimos 2 minutos prácticamente sin nada que perder Pues ha notado varias canastas forzadas Varios buenos tiros Alguna canasta fácil que nosotros les hemos permitido Yo creo que por ese miedo a perder Salíamos a los tiros Yo creo que excesivamente a lo loco Y dejábamos canastas fáciles debajo del aro Nos iban remando la diferencia poquito a poco Y afortunadamente en los tiros libres Hemos estado acertados Hemos estado tranquilos Y hemos sacado una victoria para nosotros muy trabajada e importantísima Parece que nos estamos acostumbrando un poco a los partidos descontrolados O anárquicos en algunas fases de esta temporada Pero esta primera victoria fuera de casa llega en un momento crucial Porque nosotros los equipos con una victoria como Prat y Coruña Se enfrentaban entre ellos para no descolgarnos también del grupo Sí, sobre todo para nuestra confianza Para demostrarnos que somos capaces de ser competitivos Ahora llevamos ya Creo que son cuatro partidos, cinco partidos seguidos siendo competitivos Cinco partidos seguidos muy igualados Contra Huesca, contra Prat, contra Logroño, contra Oviedo Ahora contra Cáceres Han sido partidos en los que hemos llegado a los últimos minutos en todos Con opciones de ganarlos Y ese es el paso que necesitábamos hace apenas tres semanas Porque en las primeras tres o cuatro jornadas no estábamos siendo competitivos Nuestro nivel no nos daba para tener opciones de ganar el partido Ahora sí, ahora nuestro nivel nos está dando para poder ganar el partido Para competirlo, para estar en el partido hasta el final Y lógicamente en ocasiones cuando estás en el partido hasta el final Tienes la posibilidad de ganarlo como ha sucedido hoy Y la verdad que muy contentos, muy contentos por los jugadores Están trabajando mucho para revertir la situación Y la verdad es que es un buen premio para ellos Si era el sevillano, que nos tenía acostumbrado hasta en el quinto de inicial Hoy no ha tenido minutos, ¿decisión técnica? Decisión técnica, sí Y última pregunta que quería hacerte Si fuéramos once, ¿sería más fácil? Once jugadores, sí Bueno, pronto vamos a serlo Pronto vamos a serlo Mar Rubín de Celis está en la recta final Final de su recuperación Y de momento, seguramente Junto con las dos victorias Es la mejor noticia de la temporada Ha hecho una recuperación espectacular Y hablaremos la próxima semana No conozco a nadie con mayor capacidad de trabajo De la que tiene Marc Y está ya en la recta final de su recuperación Y muy prontito va a estar con nosotros Con lo cual seremos ya once jugadores Y tendremos un refuerzo en la posición de base Que nos va a venir fenomenal Para terminar la entrevista ¿Alguna pregunta, por favor? Nada más, muchas gracias, buen viaje No, nada más, muchas gracias